¿Cuánto vale tu credibilidad? Comunicreativos, hace unos días platicamos acerca de este asunto de los influencers en redes sociales que salieron un día antes de las votaciones a hablar bien del Partido Verde. Vamos a ir analizando un poquito este asunto porque la problemática no es solamente si vendieron su comentario, si vendieron su opinión, si son unos influencers vendidos o no. Vamos a ir analizando poco a poquito este asunto, pero vámonos al contexto rápidamente. Resulta que un día antes, día y medio antes, porque esto ocurrió desde el viernes y el sábado 5 de junio, antes de las votaciones del 6 de junio, resulta que algunos chicos y chicas famosos en redes sociales como TikTok, Instagram, Twitter y YouTube. Bueno, pues casualmente todos casi en los mismos momentos y casi con las mismas palabras salieron a decir que, fíjate qué casualidad, yo no sé nada de política, pero me puse a investigar las propuestas de los partidos políticos y fíjate que vi las propuestas del verde y me gustaron. Yo no sé, pero creo que voy a votar por el verde. Curiosamente, todos hablaron casi, como les digo, en los mismos términos, en las mismas palabras y así salieron. Obviamente era muy, muy claro que el Partido Verde había pagado una cantidad de dinero para que estos influencers, les llamamos así porque se supone que tienen muchos seguidores y generan gran influencia en ellos, bueno, para que estos influencers hablaran bien a favor del Partido Verde. No es la primera vez que ocurre, ya en el 2018, en la elección presidencial, hicieron más o menos lo mismo. Hubo gente, incluso dos, tres personajes de la televisión, que también salieron a decir que, pues no sabían de política, pero aquí casual vieron las propuestas del verde y les parecieron muy buenas. Y en ese momento se evidenció también que estos personajes públicos habían recibido dinero a favor de esa opinión. Miren, la primera parte que es importante, porque hay mucho debate, tanto les perjudicó, tanto fue la opinión pública en contra de lo que hicieron, que incluso muchos de ellos ya se han ido desmintiendo y disculpando por este asunto, ¿no? Qué fuerte, o sea, no les benefició, recibieron un pago, dieron su imagen a favor de un partido político y ahora hasta en mensajes, videos han tenido que desmentirlo o salir a decir, híjole, pues les pido una disculpa, perdónenme, en fin, argumentaron mil cosas. Lo interesante no solamente es eso, es que vendes la opinión, que ganas un dinero por ello. Ahorita vamos a analizar esa parte. Pero lo primero, primero, es que están cometiendo un delito electoral. ¿Les haya gustado o no les haya gustado? La mamá, una actriz por ahí, salió a defender a su hija, que ya es influencer, y decía ella más o menos como, ¿y ustedes qué? Ustedes no le han dado nada a mi hija. ¿Ustedes qué facultad tienen para opinar? Miren, el problema no es ese, el problema es que se está violando la ley electoral, porque estábamos en veda electoral. Tres días antes, desde el día miércoles, la ley electoral dice de manera muy clara que ya no se puede hacer promoción, propaganda a favor de ningún partido político. Ahí tengo un video de delitos electorales que ustedes pueden ir a visitar. También dijimos con, dijimos no, lo dijo la ley con mucha claridad que durante este periodo de veda electoral tampoco se pueden publicar tendencias estadísticas, encuestas, nada que oriente de alguna manera el sentido del voto de las personas. No puede salir el miércoles o el jueves decir, fíjate que tal partido le está yendo muy bien, fíjate que tal partido está muy abajo, ni nadie quiere ese partido. No, porque eso también sería delito electoral. Así que bueno, al Partido Verde se le hizo muy fácil pagarle a estos influencers una cantidad de dinero, dame un tweet, dos tweets o un mensaje, un video, hablando bien del Partido Verde, sugiriendo que las propuestas del Partido Verde eran las buenas. Aquí es muy importante decir que tanto el Partido Verde como el influencer están violando la ley. Es muy claro el derecho. Dice, el desconocimiento de la ley no te salva ni te exime de cumplirla. Ah, como no sabía la ley, ay perdónenme, cometí un delito, no sabía que no se podía hacer eso. Imagínate en el derecho penal, yo no sabía que no se podía matar y por eso maté, perdónenme por favor. No, eso no existe. Si desconoces la ley y cometiste un delito, de todas maneras eres culpable del delito. Aquí la irresponsabilidad de los influencers de no informarse si estaban o no cometiendo el delito o no. Y lo peor del asunto es la mala hazaña, la mala leche, la mala intención del Partido Verde, que seguramente, yo no dudo que alguno de estos influencers le ha de haber dicho al Partido Verde, oye, pero esto se puede hacer o no se puede hacer. Seguro alguien del Partido Verde les dijo, claro, no te preocupes, esto no es delito, porque no estás diciendo que voten por el partido, simplemente estás diciendo que te gustaron las propuestas del partido. Hay una doble mala intención del Partido Verde, una es romper con la veda electoral y otra es mentirle a los influencers para decirles que no están cometiendo ningún delito y darle vueltas a la ley para decir, pues mira, no es tanto delito porque tú estás sugiriendo, ni siquiera estás diciendo que voten. ¿Me explico? Ese es el problema. El problema es que se cometió un delito electoral en plena veda electoral. Y como ya les dije, no es la primera vez que lo hacen. Lo hicieron en 2018 en la campaña presidencial. Así que es un modus operandi del Partido Verde que de ecologista no tiene nada. Que sus propuestas en el Congreso han sido propuestas, ¿cómo decirlos? Propuestas que dan espectáculo, pero que no sirven para nada. Ellos, por ejemplo, incluyeron en la Constitución el derecho a los mexicanos a un ambiente, un medio ambiente limpio. Ay, qué bonito, ¿no? Pues yo también, ojalá en la Constitución dijeran que yo también tengo derecho a un yate o a un auto deportivo. Que tengo derecho, lo tengo. Ahora que lo consigues otra cosa, ¿me explico? Entonces ellos están teniendo algunas propuestas muy banales, muy vacías y obviamente los influencers no saben de política, no tienen la más remota idea de cómo se manejan los partidos políticos, no tienen idea de las propuestas, no ven comunicando, por Dios. Si ustedes conocen alguno de estos influencers, díganles que para que no les pasen esas cosas, que vean comunicando. Entonces el problema radica ahí. La otra situación que si se venden o no se venden, eso ya es un asunto totalmente voluntario y sí tienen el derecho. Si ellos quieren vender su opinión, vender su imagen, de hecho me acuerdo un conductor de la televisión, si no me equivoco, el negro Araiza, que sale en el canal 2 de Televisa. Bueno, él fue la imagen del partido verde. Lo contrataron para salir en los comerciales y todo. Se vale, están en su derecho. Si la cantidad de dinero vale la pena, pues bueno, pues adelante. El problema es que si sales y entonces empiezas a promover algo que ni siquiera conoces, te ves falso y pierdes el mayor capital que puedes tener en este asunto que se llama tu credibilidad. La credibilidad es tu capital mayor que puedes tener, sobre todo si eres una figura pública, si tienes un medio de comunicación, si eres una persona que llega a públicos. Imagínense que yo de pronto he criticado tanto a los políticos y un día empiezo yo a hacer un vídeo sobre, ay, vamos a hablar bien de este partido político, ¿no? ¿Qué creen? Que ya me di cuenta que de todos esos partidos políticos que son tan chafas y son tan malos, hay uno que se salva y entonces ponga aquí yo el logotipo de uno de esos partidos. Seguramente muchos de ustedes me dirán, Emilio, ¿qué pasó? ¿Qué onda contigo y tu opinión? No me la van a creer, obviamente, porque hemos hablado mucho de política, de cómo se mueven los políticos y de pronto hoy soy fanático de un partido político o de un candidato o de un político. No, hombre, este es maravilloso, ¿no? Cuando se te cae la credibilidad se te cae todo y estos pobres influencers definitivamente, pues los agarraron muy verdes, valga la redundancia con el partido verde, fue sobre los más verdes, se los agarró sin conocer de política, sin conocer de leyes, hablando, fíjate, qué fuerte, hasta ellos mismos dicen, es que yo no sé de política pero me gusta esto. Oye, es absurdo, es hasta irresponsable, ¿no? Se fue con los más chavitos, se fue con los que cayeron y el problema justamente es esto, lo más grave del asunto es que el partido verde tuvo una votación importante, conserva su registro y va a tener lugares en la Cámara de Diputados. Este partido que funciona como una franquicia es un negocio familiar y vive del erario público. La otra cosa es que los influencers no se ponen de acuerdo, hay unos que aseguraron que les pagaron 50 mil pesos, otros que les pagaron 10 mil pesos. Lo que sabemos es que estos pagos son en efectivo y no se tiene que mostrar ningún recibo, ninguna factura. ¿Qué quiere decir esto? Que es dinero por debajo del agua, es dinero ilegal. Y lo peor del asunto es que ese dinero es nuestro, es tuyo y es mío. Tú le pagaste a ese influencer en contra de tu voluntad, yo le pagué a ese influencer en contra de mi voluntad. Por eso es muy divertido cuando, insisto yo, que me llegan a decir, es que tú criticas al gobierno, seguro eres prianista, seguro apoyas al PRI, se notan tus intenciones, eres del PAN. No, señores, estamos haciendo análisis y de verdad, analizábamos el otro día, cuánto realmente cuesta que te quemes de por vida con tu credibilidad en redes sociales. Que estés marcado como el cuate que compró tal partido político. Yo por eso, en plan serio y en plan de broma, tengo aquí a Chayo, siempre se los muestro. ¿Qué le ponemos ojitos o que ustedes díganme sus comentarios? Bueno, aquí está Chayo, un poco para hacer la ironía del Chayote. Vayan a ver el video que hablo sobre el periodismo chayotero y el significado que tiene el Chayote. El Chayote es este pago ilegal que se le da a un periodista, a un medio de comunicación, para que hable a favor del gobierno y hable en contra de sus adversarios. El Chayote es un pago que viene del gobierno o de instituciones gubernamentales. Si me paga alguien para que hable bien o mal de algo, eso es un Chayote, porque además es un dinero ilegal. Yo lo muestro cuando vienen los temas más polémicos, porque digo que este es el único Chayote que entrará en este canal. La credibilidad que hemos logrado con el apoyo de todos ustedes como comunidad, no lo voy a vender. A lo mejor una cantidad de esas, como les decía yo, 50 mil pesos, pues a lo mejor sí me resuelve algunas cosas que traigo pendientes, ¿eh? Pero quemar la dignidad y quemar la credibilidad con ustedes por ese pago, realmente no vale la pena. Son ya cuántos, ya van para seis años desde que hicimos el primer video de Comunicreando. Y tirarlo a la basura porque me van a dar un dinero. Los que cobraron 10 mil pesos están muy baratos. Su carrera profesional, su credibilidad, su prestigio costó 10 mil pesos. Están muy baratos, la verdad. Lo peor del asunto es que incluso agencias de relaciones públicas y agentes de representantes artísticos tuvieron que sacar comunicados para decir, nosotros no tuvimos que ver con esto, ¿eh? Ahí mi artista, así yo lo represento, pero él tomó la decisión, yo no tuve nada que ver. Fíjate cómo mancha la imagen una situación así, que muchos están saliendo a deslindarse y a decir, yo no fui, a mí no me metan, yo no tuve nada que ver. Qué triste, porque al final de cuentas estos influencers les va a ir bien, les va a ir mal, no lo sé. Pero por lo pronto en este momento tienen una mancha en su imagen que va a costar un buen ratito que se les vaya. Segundo, muy mal por el Partido Verde porque actuó de mala fe, actuó de manera mañosa, actuó con premeditación sabiendo que estaba violando la ley y que iba a hacer que estos influencers violaran la ley. Ojalá el INE y el Tribunal Electoral tomen cartas en el asunto, sancionen al Partido Verde y si les toca una sanción a los influencers, les va a salir más caro el caldo que las albóndigas. Y aunque no recibieran una multa en este momento, están siendo señalados. Finalmente me doy cuenta que tal vez por mi generación y por mi edad, prácticamente a ninguno de estos influencers yo conozco. Me felicito en muchos casos de no conocerlos. Y bueno, pues así es este tema. Yo les he dicho siempre, en la política está la parte limpia, la parte que se ve, y hay mucha, mucha suciedad que es la parte que no se ve y que también opera a favor y en contra de candidatos, de funcionarios y de partidos políticos. ¿Cuánto vale tu credibilidad? ¿Cuánto vale tu imagen? ¿Y cuánto vale esa mancha en tu carrera y en tu prestigio? ¿La venderían ustedes? Déjenmelo en sus comentarios. Yo por lo pronto les agradezco que hayan llegado hasta aquí. Pongan like a este video, compártanlo por favor, dejen sus comentarios y suscríbanse al canal. Yo soy Emilio Pineda y nos vemos en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.